Gente bella, oigan pues nada, me está gustando TikTok, no les voy a mentir Gente por fin ahora sí, como les dije y prometí, empecé a usar TikTok Esperen datos curiosos todos los días, están buenos, están divertidos Dato curioso número 1 ¿Sabían que los flamingos doblan su pierna en el tobillo y no en la rodilla? Esto de acá es su rodilla, esto de acá es su tobillo, entonces realmente lo que tienen es un pie enorme Dato curioso número 2 ¿Sabían que San Valentín, además de ser el patrón del amor, es el patrón de la epilepsia, la crianza de ovejas y la plaga? Así que el día de San Valentín es también técnicamente el día de la peste negra ¡Qué romántico! Oiga, está brutal, pero nos hace falta una partecita y ya nos quedamos sin ideas Pero si hacemos un... ¡Eso! ¡Eso perro! ¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Soy Tyron! ¡Soy Unifua! ¡Soy Tasha! ¡Y yo! ¡Me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana, animalista! Mamá, di net, net, ok, ahora flix, flix, ahora netflix, nesflix ¡Noooo! Amor, alguien te escribió ¿Quién es? Ana ¿Me puedes leer el mensaje, por favor? Dice que no es la hora de verte, que a qué hora se encuentran Dile que apenas usted se vaya para el trabajo, yo la llamo para que venga Ok Gracias mi amor, te amo Es que yo tengo muchas ganas de acostarme con usted Agradezca Que yo soy una persona noble Un hombre decente y sensato Vaya pues, en pelota y me espera en la pieza ¡Soy Tasha! Wait a minute